Y la dermatitis estaba fuertísima. Y aparte de que él estaba rodeado de radios, Cercas es una zona donde todo el mundo tiene radios. Y entonces, las señales de estos aparatos están, tienen un microondas para calentar su café, tienen una serie de factores que son tóxicos. Yo le decía que se fuera de vacaciones para ver en 15 días cómo estaba la piel, simplemente con retirarse de la zona tóxica de radiación. Microondas, imagínate, calor y todo lo que había en ese momento. Y le comentaba que las microondas electromagnéticas pasan también por el cuerpo y por las paredes. El papá me dice, oye, pero ¿cómo puede ser? Se asustó mi hijo. ¿Cómo van a pasar las paredes de un celular? ¿Qué pasa? Sí, pues bueno, para que tú puedas tener señal en tu celular, no es nada más que la radiación llega a tu celular. Sino que pasa a través de tu cuerpo, si tú lo tienes frente a ti y el módem está atrás, pues imagínate, ya te cruzó. Están cruzando, exactamente, esa sería la palabra. Y pasan las paredes, o sea, le digo, usted no se tiene que salir al patio para abrir al celular. Entonces, aquí tenemos que hablar de un remedio muy interesante. Mira, entran los cuasos, entra el gingo biloba. El gingo biloba es bien importante consumirlo diarios, chicos y grandes, porque neutraliza radiaciones que nos están dañando. Nos pueden prevenir problemas gástricos, cardíacos, cerebrales, dirrigación, varices, hemorroides. Y el gingo biloba es muy interesante porque trabaja en la circulación periférica, donde la sangre apenas llega. Entonces, esos lugares se ven contaminados. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que los poros son como un serpentín, como un espiral. Y por esa forma se generan una bobina y atrapan las radiaciones. Y se quedan en el cuerpo. Ay, no. Tenemos que usar también una pulsera de cobre, ¿sí? O tocar algún fiero que está enterrado en la pared para podernos descargar, como una tierra física. Es un tema súper interesante. Al 449-227 nos pueden pedir, les mandamos la ficha, para que amplíen y prevengan completamente un tema tóxico de salud. Que aunque comamos bien, nos nutramos bien, pensemos bien, los tóxicos están afuera a través de las radiaciones. Él se queda aquí entre nosotros. Fernando Fernández, márcale. 910-3508-910-3509. Para servirles. Regresamos.